hola qué tal amigos pues vamos a ver por fin este tema de las landing page para construir una landing en realidad es muy muy sencillo dependiendo del tipo de landing al que vayamos a dirigirnos mirar lo primero que tenemos que tener es una inspiración es saber dónde o cómo qué páginas están funcionando hay una página que se llama muy el p design que a mí me gusta me gusta mucho usarla y tienen alguna sección como esta ppv que son básicamente para cpa aunque son para ppv son para cpa también tienen responsive diseños específicos tienen muchas cosas a lo que yo voy es que aquí podemos ver nosotros las landings que están más o menos funcionando bien si se ven en marcha son para venta vez aquí está en 15 dólares está landing vosotros la bajáis en la instalación vuestro servidor 15 dólares 15 dólares tenéis aquí categorías y podéis hacerlo yo esta página la uso simplemente para inspiración para inspirarme y luego yo ya hago mis propias landings por ejemplo mirar aquí si le doy clic me lo va a ser más grande mirar veis pd y lo han 100% la online a secure aplica ahora para un préstamo bla 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 y aquí acaba es muy bonita entonces simplemente veis que está chula y la gente le clica al botón está bonita entonces si yo quisiera una como estas o como la anterior esta que me parece más chula todavía es flexible payment options aplica para préstamos arriba de 15 mil en una hora seguro bla 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 esta es bonita también es chula las imágenes son bonitas que hago yo yo aquí voy a cualquiera de los constructores de landing page que yo tenga el que sea e intento poner está más o menos igual o con una pequeña diferencia pero más o menos igual veis y aquí es donde llevamos entrar con los constructores me he puesto varios constructores de los más comunes que conocéis vosotros es a ver si tengo alguno por ahí perdonad por ir deprisa pero es que creo que lo puse aquí si insta builder insta builder no voy a grabar un vídeo de gusto de insta builder porque ya tenemos uno lo tengo en mi canal de youtube voy a pedirle a gaspar que lo suba a la zona de descargas y lo pondremos ahí también pero ahí tenéis ya cómo se usa insta builder solo que sepáis que es tan sencillo como ir aquí elegir una plantilla si no queréis elegir una plantilla ya prediseñada veis crear landing page puedes empezar una desde cero create y aquí están las plantillas veis hay un montón de plantillas que ya están hechas nosotros simplemente tenemos que dar clic y usarla si yo quisiera esta que elegía ahora mismo ver aquí el refinado en gris a tres píxeles luego el blanco aquí en box que viene la la imagen y los textos tres columnas esto pues eso tendríamos que imitarlo en en nuestro sitio entonces aquí tendríamos que ir por una página muy parecida o por un en blanco yo casi siempre veis hago promes crash o sea una desde cero que es lo que a mí me resulta mejor es hasta hasta abajo aquí promes crash y ya me aparece una en blanco insisto no voy a hacer tutorial de insta builder porque ya tenemos uno en los vídeos que está en mi canal veis es así muy sencillito esto es súper fácil gestionarlo márgenes background callos imágenes bordes esos están ahí por ejemplo el borde de ese grisecito chulo ahí a tres píxeles píxeles y ya lo pone cuando por aquí en esta página botes sólido aquí está el borde vamos a poner a 4 10 píxeles veis ahí está el primer elemento y es muy fácil en realidad es muy muy sencillito entonces con insta builder no lo voy a poner que ya tenemos el el material entonces ésta voy a cerrar porque no la vamos a usar salir vale luego tenemos la opción de de optimize press que es un tempo de wordpress este optimize press que ya también tiene un montón de landings prediseñadas ya están hechas simplemente para que nosotros las usemos y no ahorremos un montón de tiempo evidentemente no está 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 no porque está es exclusiva de ellos pero lo mismo que con el otro podemos trabajarla nosotros mismos con una completamente en blanco blank page le damos una completamente en blanco y empezamos con cualquiera de ellas ya sea con un flat border un full width podemos usar el full width y luego ya ponemos cosas o con un bordes planos redondeados en fin aquí yo usaría esta y ese simple y bueno teníamos que hacer ahí ya cositas esto es optimize press es muy bueno cuesta caro y las plantillas luego hay que comprar algunas por separado porque tiene un marketplace de plantillas pero bueno se pueden hacer vamos a poner aquí que sea landing pages checamos la disponibilidad y como va a decir que si voy a dar en create page y ya me va a ser es muy muy sencillito gestionarlo es muy parecido a insta builder a profit builders a casi todos los constructores que ya conocéis pues es muy parecido veis aquí adicionar un nuevo renglón como lo queremos una columna de dos de tres aquí pues yo veo que es 11 y 123 primero tendría que poner un renglón de ya sea dos columnas o uno y mirar aquí los espacios luego otro renglón con una imagen esto es una imagen y luego otro renglón con tres columnas así es como como haría yo pico una y otro con una y otro con tres y ya me pondría a trabajar en los elementos de mi página luego aquí esta es la página y le puedo dar en el layout settings que son la configuración de la página aquí está el túnel la navegación si lleva un título el footer en fin podríamos hacer ya más cosas en bien el color el esquema de la página que aquí es donde ya pondríamos el perfilado gris veis aquí lo tenemos balas de navegación el footer sobre el page los colores seleccionaríamos en fin ya haríamos cosas esto también lo podemos hacer con óptima express es un tema de pago y al ser un tema de pago no lo vamos a trabajar nosotros porque además es un tema de pago muy caro y las licencias son son caras así que pero también existe y se pueden hacer eso es lo que quiero que veáis vosotros que no es complicado es simplemente con la herramienta que tengáis que hay muchas con la que tengáis podéis hacer las cosas simplemente mirar donde hay una página bonita e intentar hacer la vuestra me voy a ir de aquí es simplemente para que vierais que existen más cosas luego hay otro otro tema que yo uso mucho que es este que es extreme builder y este mira este me deja ser voy a abrirlo por aquí este es un demo es de moesta la página todavía no está construida es un demo es muy moderna lo veis una imagen de fondo es para unas bodas ni cansada saberlo si nick smith aquí más fotos que todavía no están puestas pero mirar como tienen también un elemento grande tremendo un par de letras luego una dos tres columnas una columna y un botón otro renglón con tres columnas y aquí tres columnas de footer esto se puede hacer este constructor a mí me gusta bastante es es bastante flexible veis aquí mirar este por ejemplo es tan flexible como aquí yo puedo decir que sea más grande o menos grande la columna veis aquí después veis luego el 60 y está y es más pequeñita y está pasado para acá porque la construcción está pensada así es 33 33 33 el renglón este que tiene un botón así le dado clic si le doy clic veis aquí viene el call to action please blablabla veis es esto que está aquí abajo y luego aquí está el botón de calto action que se me aparece por aquí sí o no puedo quitar el botón o puedo dejar el botón y una vez que lo guarde esos cambios se ven al realizados aquí esta es muy muy sencilla también fácil de usar y sumamente flexible tiene un montón de cosas veis el blog roll botones calto action que no es lo mismo que un botón se le puede poner código y más cosas más elementos e iconos en cajas con mensajes esto es el grill en secciones de magazine eso es en el en el básico luego están los ad acordeones en fin un montón costel sliders con la conda con downs no para también para poner scar city no sé si me dejará ponerlo por ahí o me va a dejar la misma foto que tenía antes que esta página ya la tenía medio avanzada esta imagen bueno que hay más a mí este me gusta en realidad todos los que os he presentado me gustan los uso a todos indiferentemente unos u otros y se pueden trabajar bastante bien veis este bueno ya no voy a seguir avanzando con extreme builder y voy a pasar al siguiente para decir que salir veis esta página voy a cerrar y me voy a quedar por último con social suite social suite a mí me gusta es uno de los que más me gustan también porque es muy sencillo de hacer veis aquí le damos a crear campaña y aquí veis que también tenemos ya landings prediseñadas ya están hechas si no queremos una que ya esté prediseñada pues podemos empezar desde cero y hacer una campaña nuestra aquí create custom template y es exactamente lo mismo voy a hacer una custom rápidamente hay que poner el nombre vamos a poner test test smart cpa y no voy a crear no le he puesto nada de esto porque va va desde cero y veréis que sencillo es usar el social suite veis aquí ya lo tenemos tengo secciones de encabezados de imágenes van de res productos video textos html crudo puedo ponerme auto responder puedo poner countdowns también espacios y pies de página veis vamos a intentar hacer esta y lo primero que tengo que hacer es poner un encabezado veis yo simplemente arrastro y ya está y lo tengo ahí está payday loans voy a hacerlo muy rápido así que payday loans y luego voy a por un pacto más espacios allí y flexible payment options flexible payment options veis puedo cambiar el color de fondo pero lo voy a dejar así puedo poner efectos de animación en este caso no voy a poner ninguno pero mirar todos los que tenéis de animación hay un montón puedo poner los comentarios de facebook activos en este caso no lo voy a hacer y lo voy a cerrar y me iría a otro elemento que es otra una imagen entonces me voy aquí y pincho en banner y lo arrastro y subo la imagen veis la imagen la puedo subir ya sea desde mi ordenador o desde un link entonces voy a dar la imagen y vamos a ver cuáles tengo yo por ahí que sean bonitas pues está lo mejor que es un coche vale y también le puedo poner efectos voy a cerrar y luego aquí dice que siguen tres columnas veis entonces yo me voy aquí pongo un texto normal ahí y mira que me aparece aquí en dos columnas yo simplemente lo arrastro lo hago más chiquitín pongo otro también lo hago más chiquitín no tan chiquitín y pongo otro no me va a acabar entonces voy a hacer que más chiquitito más chiquitito hasta que me quepa pero es sólo arrastrar no hay que hacer nada más ahí estamos tres columnas ya tengo tres columnas y luego me voy un botón grandote y ahí yo acabaría y me voy a poner esto lo voy a gestionar como si fuese una imagen y voy a poner un banner ahí está bueno pues entonces miré a mi header ahí está y aquí aparecen las opciones de edición veis aquí es muy fácil poner la fuente elegir la fuente el tamaño es como un un word normal y vulgar y podéis hacerlo están los estilos veis son bonitos son estilos interesantes pero yo voy a trabajar solamente la fuente tiene pinta de ser helvética estas son las que son seguras y como son seguras no estarán todas vamos a usar una lucida sanz que es lo más parecido a 26 o a 36 payday loans payday está en color rojo está todo en mayúsculas payday aquí está el color del texto ese color no es veis veis lo puedo poner en bold en aquí el avance está en negro bold luego está esta esta que está en la misma fuente lucida pero en tamaño 28 el banner aquí va la imagen ah ya la hemos puesto puedo ponerle un link a la imagen en este caso no lo voy a hacer y puedo darle al previo ehm lo voy a guardar save porque si le doy al previo luego tengo que darle hacia atrás y a lo mejor no vuelve como yo quiero previo veis payday loans bla bla el maestro de los libras y aquí ya no hay nada porque no no he puesto nada todavía se supone que va una imagen pero no la he puesto y luego mis tres columnas que están aquí veis una dos tres columnas y esto y así es como se van creando las páginas y se van montando veis que esta ya me aparece aquí con un borde muy fino me voy a ir veis el body y el content background puedo poner también los backgrounds si le doy aquí gradiente sólido imagen está en blanco el FFF son todo blancos puedo darle un sólido pero ese es el background es todo que vamos a poner así apply veis y se pone en gris la parte de abajo de atrás esta y ya lo tengo es muy sencillito en realidad veis tenéis que explorar las opciones que tiene cada una de las herramientas que estéis vosotros gestionando yo insisto me gusta esta y me gustan todas en realidad pero le estoy cogiendo mucho cariño a esta porque es sencilla es fácil de trabajar le voy a dar al back me voy para allá y que tiene de bueno esta herramienta aparte de todo veis si yo le doy a publish la va a publicar y una vez que yo le de a publish lo que puedo hacer es darle click a install y la voy a bajar como html también la puedo poner como un pop up la pueden insertar en una página web la puedo instalar directamente como una una pestañita en facebook lo cual es es bastante interesante o bueno me puede dar la url y trabajar con la url sin más veis esta se lo doy a visitar esta es la url que yo compartiría con la gente veis así está esta es la url veis es realmente sencillo con trabajarlo con social suite ahí está muy muy fácil esto ya lo alinearíamos con un poco más de de tranquilidad porque hay que estar ahí estar mirando para que todo salga bien y en fin cositas veis si queréis poner un opt-in podéis hacerlo están los autorespondedores veis ahí está el autorespondedor podéis seleccionar las formas hay diferentes estilos de forma eh nombre email subscribe todo esto eh si vamos a redirigirlo después de que after submit form después de que se suscriba que vamos a hacer enviarlo a un lado ponerle un texto de éxito no hacer nada veis y si queremos que que se vea vamos a copiar esto copiamos y vamos a poner otro texto yo pongo un texto a todo lo largo que es y lo que pongo es pegamos el código y ya está porque si no no nos lo va a presentar tenemos que ponérselo así o bien con un raw html y lo pegamos y ya está sin efectos ni nada dejamos lo voy a guardar y voy a ver otra vez otro previo para que veáis como el autorespondedor esta parte que dice autoresponder esa no se va a ver se van a ver las otras aquí lo tenéis veis uno y dos uno con texto y el otro con html funciona de cualquier manera es muy muy sencillo de hacerlo y para que esto se queda grabado en el mismo social suite o también podéis integrarlo con cualquiera de las herramientas de de mailing que tengáis veis yo tengo por ejemplo el mailchimp y lo puedo integrar ahí pero vamos que se puede hacer de cualquier manera le voy a dar a back que más me da esta herramienta que no me dan las otras el test ab a ver insta builder tiene profit teams tienen test ab optimize press no tiene extreme no tiene y algunos otros constructores tampoco tienen este sí que tiene insta builder también tiene se puede usar también aquí un split test y aquí me va a decir cuáles son si le voy a create split me va a pedir cuánta cantidad de gente voy a ir a enviar hasta aquí y cuánto acá aquí me pone ya las páginas las va pillando por defecto no pueden ser las dos iguales así que voy a poner smartcpa y test smartcpa y aquí me pone las impresiones que hay estas son las mías que acabamos de hacer y puedo crear el test veis es muy sencillo puedo gestionar mis clientes si que si hacéis páginas súper bonitas luego podéis venderlas también a clientes que tengáis estas son las integraciones el smp smtp es para los correos y el api por si lo queréis también poner en algún lado si lo doy el smtp veis me va a poner aquí el servidor propio si no pues con el api con el api es más fácil veis esta web activecampaign get response mailchimp send infusionsoft el de wordpress que también lo podéis poner ahí si veis aquí está aplicado porque yo lo tengo enlazado con mailchimp aún así eh aparecerá en en mis visitantes también lo puedo ver por ahí tengo mis estadísticas de suscriptores voy a poner primero las estadísticas generales estas son las páginas que tengo y estas son las visitas que ha habido en estas páginas eh yo no uso estas yo lo saco de aquí y lo llevo a mi propio servidor a mi me gusta trabajarlo con mi servidor y luego vienen los suscriptores también lo podéis mirar suscriptores estos son míos eh test borrar son míos eh DMK son para que vea eh estuve yo probándola eh pero vamos podéis ponerlo también por campaña cada una de las páginas si tenéis un autoresponder por ejemplo en este los tres son de ahí porque no tengo otro autoresponedor y lo está cogiendo de ahí mismo es muy completo en social suite la verdad estoy yo muy contenta con esta herramienta y si vosotros vais a la página de ventas del social suite está bastante careta es carilla pero como sois gente de nuestro curso la tenemos nosotros a un precio súper especial me parece que está en 30 euros la estamos teniendo solo para la gente del curso eh y de nuestros grupos es decir otra de las ventajas que tenéis siempre es que tenemos herramientas buenas probadas que usamos nosotros mismos que no no es que digamos ay voy a vender porque soy un súper afiliado y voy a vender un montón de herramientas sin importar cuáles son no 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 nosotros las usamos las las probamos primero bien probadas vemos que funcionen que estén trabajando a tope y después ya os las ofrecemos a un precio especial porque solemos hablar con los desarrolladores y ellos nos hacen un precio especial porque vendemos directamente en estos grupos esta versión del social suite porque hay versiones y versiones esta es la pro aparte de que vais a poder tener eh manejar clientes es decir si vosotros hacéis páginas podéis venderlas a vuestros clientes ahí están los clientes podéis poner aquí los clientes el nombre del cliente va a poder entrar en la persona si el cliente va a poder entrar aquí a editar su página pero no va a poder hacer nada más simplemente va a poder editar vale podéis integrarlo con los principales autorespondedores tener las estadísticas podéis hacer split test y bueno un montón de cosas y además y además voy a ponerlos aquí este le voy a dar a editar porque quiero que veáis como se sube a un aquí yo le voy a dar click al botoncito de install y la voy a bajar como html aquí me la está bajando la template 14 8 47 esta como yo no quiero trabajar con el servidor de social suite porque yo soy así de rarita y no quiero trabajar con este servidor aunque me da el alojamiento gratuito ojo me da el alojamiento gratis y me da las estadísticas gratis y son fiables pero aún así no es mi alojamiento y el día que el señor diga se acabó pues pierdo mis cositas entonces como yo soy una mujer muy previsora como ya lo habéis visto en el curso pues me las descargo todas y luego las subo a mi propio hosting me voy a meter ahora mismo a mi hosting para que veáis como se suben rápidamente pero rápida rápidamente me voy a meter a uno de mis dominios el no más o menos aleatorio a ver a este scrappy y voy a hacer una carpetita carpeta que se llame test smart cpa la dislexia me disculparéis smart cpa y ya está en ese que se llama scrappy creo el nuevo folder ya tengo el folder esto es igual en casi todas las partes le doble clic y le doy a cargar y subo aquí mi template la subo se ha subido súper rápido me voy aquí y este siempre 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 tenéis que ponerle index entonces lo voy a renombrar y le voy a poner index ok rename file y voy a coger la ruta que es esta la copio lo estáis viendo en directo y la voy a pegar y le doy un enter ya está ya la tengo aquí veis smart cpa como generar bla 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 el general acceso inmediato ya está y tengo todo voy a subir un poquito para que veáis veis aquí tengo mi pixel de facebook trabajando está roto porque esta página no la uso pero se pueden poner perfectamente los pixeles de facebook aquí veis cuando eh estáis en el dashboard aquí no se ponen vais al dashboard aquí y en el dashboard hay una opción que tenéis retargeting codes le dais a retargeting codes aquí y aquí tenéis el pixel de facebook aquí aquí eso no lo tenéis que pegar y cuando lo pegáis bueno le das al update y ya tenéis también el pixel esta landing propia ya puede ser susceptible de tener seguimiento con el pixel de facebook es muy fácil hacer landings con esto y subirlas a vuestro servidor es todavía más fácil aún muy muy sencillito si tenéis el panel pues es muy fácil meterla y ya la tenéis muy muy sencillo y podéis poner los códigos ponéis hacer muchas cosas pero en esta versión hay varias versiones del social suite algunas tan baratas como 15 euros pero esas versiones solo os dejan hacer dos landings es decir solamente dos paginitas y no os dejan hacer test ab ni manejar clientes les dejan muy poquitas cosas no podéis exportar a html están muy muy capadas que decimos aquí muy limitadas entonces nosotros tenemos esta que es la versión pro y para la gente de nuestro curso está está disponible simplemente contactáis con Gaspar y está disponible si a alguien le gustó el extreme builder también nos lo diga que tenemos un precio especial para la gente del curso y bueno lo voy a dejar hasta aquí falta la segunda parte de este vídeo que es hacer las landings ya con programación veréis que tampoco es complicado pero tienen un proceso que hay que seguir al pie de la letra porque si no no saldrán bien aquí terminamos este del curso Smart CPA y nos vemos en la siguiente